Buenas noches señores, bueno, tengo este pequeño dilema, tengo aquí un joystick, un mouse, algo le llaman, pero se ha mal logrado, entonces lo destapo y voy a indicarles como es que se debe reparar un mouse. Bueno, para poder reparar un mouse debes, en primer lugar, debes saber que hay partes que fallan más que otras partes, lo que normalmente falla en un mouse son los botones, ¿ya? Los botones, esta zona del cable de acá y el conector USB, ¿no? La punta del USB. La punta del USB. Ahora, el detalle es que para poder repararlo, si tuvieras que primero repararlo, tendrías que hacer el corte de aquí y extender el cable acá. Cuando te extiendes el cable acá, primero tienes que apuntar, marcar qué cable va en qué lugar o tomarle una foto, por ejemplo. Si no haces eso, vas a verte en problemas. Ya, entonces, debes tomarle una foto. Bueno, si no le tomas una foto, tienes también que tener cuidado, que si lo conectas mal, puedes tener problemas. Lo siguiente, si el botón se te malogra, debes tener necesariamente un mouse malogrado. Bueno, yo he guardado un mouse malogrado de hace años. Y bueno, ahí tengo tres repuestos para los botones del mouse. En este caso, se me ha logrado el botón clic derecho. Y lo único que tengo que hacer es tratar de repararlo es inútil. No lo intentes. Es muy pequeño. Mira el tamaño de mi dedo y con respecto a ese microswitch. Solo cámbialo, cámbialo con un cautín, que acá tengo un cautín o una pistola de soldar. Simplemente lo sacamos de allí y lo instalamos. En este caso, en este caso de este mouse, estoy corriendo el cable y a su vez voy a cambiar el botón. Bueno, para ello, ya te estoy dando todo lo que tienes que ver. Intentar reparar otra cosa ya se vuelve inútil. Si el láser está fallando, o el integrado está fallando, normalmente lo tocas y está caliente el integrado. Lo demás es inútil de reparar. O falla aquí, o falla aquí, o falla aquí, o fallan los botones, los botones, los clics, los microswitches. Entonces, tratar de reparar otra cosa es inútil, la verdad. Eso te lo digo para que no estés perdiendo el tiempo. Entonces, vamos a quitarle el switch. Va a ser algo muy sencillo, para eso necesito mi soldadura de estaño. Con eso se repara un succionador y un cautín con su base. Entonces, yo voy a tomar esto y lo voy a calentar. Voy a esperar un momento. Ya, entonces, hemos sacado el sensor de aquí. Ya, ahí indica la marca del sensor. Digo, microswitch. Y acá también, y lo estoy poniendo allí. Y ya, ya está. Simplemente hay que armarlo. Y colocarlo. Y para ello, lo debo armar de la siguiente forma. Así. Luego así. Y así. Y ya está. Entonces, lo tapamos. No. Falta este de aquí. Este de aquí falta. Que es el sensor de posición. Ya. Entonces, lo vamos a colocar. Aquí. Ya está. En la parte inicial, con lo que ya les dije. Ya creo que hice mucho. Esas son todas las fallas que ustedes deben revisar. Y. Ya está. Ahora sí ya debe estar funcionando el mouse. Bueno. Solo me faltan ponerle los tornillos. Y agradecerles por su atención. Suscríbanse. Denle like y compartan. Que esas son las fallas. Que deben ustedes revisar. Para poder. Reparar un mouse. Como reparar un mouse. De computadora. Si es que les falla. En algún momento. La parte óptica. La verdad es que es difícil de repararlo. Cables. Los botones. Y una limpieza. Saludos. Los botones. Los botones.